Unos chicharrones así tan ricos y deliciosos, mire Don Fede, en cambio usted los deja todos tostados, mire aquí que rico, mire que delicia Nada que ver con chicharrones de allá de donde me la trae, verdad? Nada que, uh, uh Mira, mira, mira ese desastre Vaya, es que, mire, Leandra, comunicadora Anda por el baño Haceme un platito de tollo, es como ya Comunicadora La doctora Ya le dije yo, ya le dije a la misa está ahorita Ah, ok Sí, ya le dije a la madre Esa es una bata Pense que era bata Esa pide Ya viene una gatubela Un plato que sale cama Y esta es la barrio Idea, idea, idea Qué rico, viejo Quiero probar eso, papi Es la buena Diablo, proba eso, eso es chicharroncito, papá Y decime, decime vos si se parece a lo que hace Don Fede Yo también lo quiero probar Pruébelo y me dice si se parece a lo que hace Don Fede No 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 hombre No hombre Es que dice Chubar, es que Fede mucho los cocina En cambio esto, muy tostado El juguito a chicharrón Costilla Costilla Se ve bien como suavecito Está suavecito Hasta el billetero Pártelo para el medio Es que como dijo, quien dijo que hasta se partían Mire Watcha, watcha aquí Mire, 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 así ve Mire, mire, mire Qué blandito Qué blandito Tíos Yo he escuchado saber que el chicharrón Para que el chicharrón Para que el chicharrón Con el cuchillo le salió volando Jajaja No lo hagas Delicado 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 Le sale rebotando Le sale rebotando Yo era Yo era Sí, yo era El DJ Es que no quería gritar un poquito El que no quería gritar un poquito Mire, ve a Alejandra No me diga que usted no va a comer Faltó la coja Que le acabe pasar No me diga que le dio No, no es eso No, no es eso No, no es eso Es que no puedo Pues sí, pero Sabe, sabe qué puede hacer con eso En ese caso Ya me afligí porque me duele el enzum Ya tan Sabe qué puede hacer en ese caso Una de dos Un supositorio es una opción Supositorio es una cosita que se pone en cabal Ahí donde le sale Y le explota, pum Y le abre Ah Esa es una opción, sí Supositorio Ajá Vaya, la primera opción es esa Segunda opción La más fácil Sería, coma más Para que le reviente eso Esa toma Esa que tome El problema es que Nosotros también andamos así con la cuarta Andamos como muy duros del estómago Pues es estrendimiento Eso es Pero con la cuarta que Ajá, también es por eso Porque no se toma mucha agua Y cuando yo voy al baño Lo que trato de hacer es que me siento Y yo trato de que mi cuerpo se relaje Y mi estómago Y mi estómago Y mi estómago Y mi estómago Para los tres que estamos a dieta Miren ¿Sabe qué es lo que yo tengo? Le cuento Uh, qué rico Julio, coma hijo Engordese ¿Sabe qué tengo yo? Que yo jamás he padecido de nada de esas cosas Nunca No Padezco Y yo, yo De extrañamiento Así como ustedes Es que yo Originalmente no padezco de nada Imagínese Y nosotros todos fregados Y él, un poquito mayor que nosotros No, yo sé por qué Se detuvo, se detuvo Se detuvo, se detuvo Decílo Usted nos parece No, tengo razón No, tengo razón Ajá, porque somos jóvenes Mira, todos fregados Pero también estábamos Si, somos jóvenes Claro, recto Somos jóvenes Tú, yo, él Bueno, el Chele es el único viejo aquí El Chele es el único viejo Con eso se puede defender usted Cuando le digan viejo Porque usted dice viejo, pero por lo menos No estoy con usted No, yo no me voy a defender con eso porque no estoy viejo Ah, bueno Si no lo quiere hacer El Chele está joven Cuando llegue a su edad Puede ser joven Eso Yo le voy a decir algo Yo a usted lo admiro en todo Por qué, por qué, por qué Camarón con actitud Camarón con energía Camarón con fuerza Camarón con inteligencia, con habilidad, agilidad Es lo hermoso En todo el camarón No, no, es que Dejando de paso, usted es el que tiene más energía El más deseado No me digas que me deseas vos, Julito Julito Un enamorado está cegado Un enamorado está cegado Yo no me digas que me enamorando hasta los pedos Huele rico Yo no, a los pueblo Si quieren ir, ahí sí, ahí sí Hay más short Pero tú y usted, bueno, no, pero Estará más huelera y a otra cosa Quedaba enamorado pero cuando yo la cosa chiquita y tenía que porque se tenía que vestirse de mujer y tenía que ponerse la toalla y yo miraba que la bicha al final no se la pusieron bien no le quedaba si no tiene pena yo se la pongo y a la hora está y tenía la mano así va me quedo la cosita me la viola chiclín me la viola de joana me la viola nadie me gustó pero desde ahí se nota o no desde ahí se nota o no no crea cuando anda dormido puede llegar hasta así mirenla 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 jocelyn jocelyn algo se está acordando de seguro alguna chiquita alguna chiquita que le ha asustado después la del chino no creo que la de armando la del chino ahorita no es para eso ahorita no es para eso no es para eso aquí no es cocinando cama la del chino no no de verdad me estaba riendo de como vos lo decís aquel día me acuerdo que la jocelyn me dijo algo y yo me recuerdo que le dije ah si siendo así le dije le voy a preguntar a tu novio y la tiene tan grande más que yo la imaginación grande la imaginación va la imaginación cuando las personas son delgadas es porque si pero cuando las personas son como gorditas y como la pasa a los cubres como así como así la de chugas la de chugas no hablen de otra cosa mucha de la imaginación yo que comencé yo también yo dije hueliendo la de eso pero el sapo fue el que se extendió en el tema de la cosita no es que yo yo tenía pena yo tengo una pregunta ¿cómo se llama aquí don Jolly? se llama chichorre ¿el lugar? ella dice damas no, no es eso o ¿dónde estamos? la corpeta no, el lugar donde estamos porque una gente quiere la corpeta se llama chichorrería España chicharrones y carnitas de España chicharrones chicharrones y carnitas de España solo que ahorita me pedimos nada más carnitas pero también tienen chicharrones y está la foto de mi prima hay que piense hay que vaya ya que preguntó eso la Alejandra nosotros le voy a destapar chicharrones 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 en realidad estos se llaman carnitas las de pellejo son los chicharrones los que son duros duros los que son duros duros que hasta truenan cuando uno se los come esos son los chicharrones pero esto en realidad el nombre es carnitas carnitas fritas es que son de pura carne son es carne es carne de tunco frita pues porque no lleva nada de pellejo chicharrones el chicharrón de verdad el carnita y este es costilla ah cabal pero este es chicharrón pura grasa pura grasa pura grasa tampoco está en hueso hueso no mire lo regalo ya no papá ajílo 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 el sapo ya ido con todo por arriba pero ahorita lo estábamos rescatando un poquito es que mi madre me regaña a las 4 de la mañana lo teníamos haciendo ejercicio ahora mi madre no me regaña porque es que hay mucho foco y es la verdad mucho foco y va a creerlo a regaña porque mucho come y lo manda de cama en 4 días donde va a comer desayuno almuerzo y cena bufet dormido voy a estar ya le dije el cuarto día vos sapo mira cuando vayas de cámara te vas a acordar de mí ni la comida sirve y camarada una comida horrible ya chele es horrible no es que nunca nunca como que te empacha es que vaya este para nosotros que nos digan bufet todo incluido puede comer uno se emocionaba pero pero cuando llegas ahí sentía el sabor de la comida que no tiene sabor a nada horrible hasta hace poco también se quemó el rancho donde había bebida gratis si salieron las noticias pero te lo aseguro te va a aburrir esa comida ni siquiera los huevos picados en la mañana ni eso tiene sabor nada es que nada mejor me hubiera ido para una casa al cerro verde o te hubieras ido para chile o argentina o a un lugar con nosotros pero ya ya para ese tiempo y haber pasado la época del invierno a medellín es que está mire quiero ir a cartagena no cartagena no santa marta santa marta santa marta quiero conocer cali quiero conocer medellín medellín también no vamos a medellín yo quiero ir a traer cosas de pablito hay un tronco por el covid por las tormentas y nos dijeron que la que estaba bueno chicos ya pidan para llevar lo demás pues no lo vamos a dejar tampoco el camino lo vamos a comer pásenlo como que agua chile algo así pero es como agua chile pero y eso fue todo lo comió muy ácido está bueno pero muy ácido por eso es porque sabe que si come más para andar está bueno a mí me gustaron tan rico yo no puedo venir aquí porque lo que a lo bueno llegamos no es equivocado como porque la culebra también animales así como de a kilómetro vuelen la víctima la presa lo bueno en méxico falló igual no porque porque eso no era porque porque yo no sabes quién andaba desesperado de acuerdo cuando yo estaba en mi corta edad ya me siento anciana en mi corta edad de que antes decía como deseaba yo como desearía conocer varios lugares comidas nuevas y cosas así y me imagino que ahora andamos por aquí donde a veces me la creo a veces venimos a lugares que yo ni por cerca digo nunca en mi vida me iba a imaginar que te iba a andar por aquí a lugares que a ver solo en fotos miraba uno antes y ahora aquí no aquí no lo mío dice ay hasta mejor vámonos ahí cabalba es que es rico también también pasó en san miguel se acuerda que yo dije no aquí no el otro y rico el otro ahí en el cuco siempre nos la hacen nosotros pedimos después agarrar el camino porque el el olfato lo lleva uno porque a mí me gustaban las conchas o ya no me gusta una concha sino ya vamos a hablar de eso